La operatividad policial continúa dejando buenos resultados. Se logró la captura de 13 sujetos por delitos sexuales, entre los que destacan un docente y un subdirector, identificados como Adolfo Antonio García Morales, de 29 años de edad, y Juan Carlos Hernández Martínez, de 46. Uno que es subdirector del Instituto Nacional de Mercedes Sumaña, un profesor que lamentablemente una de sus víctimas era una alumna de ese centro educativo. Durante el operativo se realizaron 21 allanamientos, además se intimaron a 7 sujetos, entre ellos Roberto Hernán Chávez por el delito de estafa, pues ofrecía a sus víctimas la facilidad para obtener la visa americana. Reunía a personas de escasos recursos económicos y les prometía visa para Estados Unidos, asimismo trabajo, a cambio de fuertes cantidades de dinero, y las personas pues sabiendo que necesitaban la visa, necesitaban el trabajo ingenuamente, pues aportaban la cantidad de dinero y el tipo les estafaba en esta modalidad. En su mayoría los detenidos están ligados a los delitos relativos a la libertad sexual, que van desde delitos de violación, agresión en menor e incapaz, hasta exhibiciones obscenas, por los cuales ahora deberán enfrentar la justicia, en donde se determinará con base a las pruebas si son inocentes o culpables. Este es un reporte de Televisión Usuluteca, Arnold Andrade, Telenoticias 21.